Esta noche está con nosotros en la Hora Nacional, Yuri de Gortari, reconocido cocinero y director de la Escuela de Gastronomía Mexicana, que nos trae, bueno, grandiosas ideas para la cena navideña. Estamos hablando de ese tema esta noche. ¿Por dónde nos vamos ahora, Patti? Bienvenido, Yuri. Gracias. Gracias por estar aquí, Yuri. Pues ya hablábamos de los orígenes de la cena navideña y lo que se acostumbraba a comer, pero ahora, ¿cómo es la cena navideña? ¿Cómo ha cambiado y cómo además hay diferentes platillos en los diferentes estados del país? Lo curioso es que ha variado muy poco. Hablábamos del pavo relleno. Sigue habiendo pavo relleno. No con esa delicadeza de decoración, en fin, pero sigue habiendo pavo relleno en las cenas navideñas, pues en la Ciudad de México. Bueno, concentrémonos un poco en esto. El bacalao a la viscaína, que de a la viscaína no tiene nada, es más bien como un bacalao a la veracruzana, pero así lo conocemos todos. Y curiosamente la receta anda igual en casi todas las familias. Bueno, en algunas les falla el desalado del pescado y te están dando un chamoy de bacalao. Descalda toda la lengua, chamo. Y te mandan a la escuela con la torta del bacalao salado. Claro, y bueno, los recalentados y esto. Uy, no. La torta del bacalao y por eso yo cuando preparamos actualmente, preparamos bacalao para que nos lo pidan y lo compren. Siempre insisto que hay que tener mucho cuidado que las aceitunas estén deshuesadas. Porque imagínate, te comes una torta de bacalao, muerdes con toda confianza y ahí dejaste o el puente o la muela, ¿no? Sí, claro. Pero sigue habiendo bacalao a la viscaína, los romeritos, que son como un viacruz y prepararlos, pues a ver, limpia los romeritos. Sí, sí, qué tal. Que aparte son como todas las hierbas que al cocerse, pues se hacen chiquitos. Se hace nada, ¿verdad? Y se hace nada. Y pelas y pelas y pelas y pelas. Uy, no acabas. Pelas y pelas. Eso ya no lo hago todo. Ya no, y ya me toco el corazón y digo, ¿y por qué mis ayudantes se tienen que llevar esa friega? Entonces ya no hago romeritos, si acaso poquitos. Aquí con los romeritos, vale decir que actualmente se usan tortitas de polvo de camarón. La receta que tiene documentada doña Josefina Velázquez de León es con aguautle. Esto es precioso porque es un ingrediente prehispánico, de la comida prehispánica y que se sigue usando. Aguautle. El aguautle, que es el huevo de un mosco que desoba en las zanjas, en agua de zanja, y se saca, es como una arenita. Con ello, hacían antes, en las recetas de doña Josefina Velázquez de León, se hacían las tortitas de aguautle para acompañar el revoltijo con mole que son los romeritos. Y esto es muchísimo menos salado que el polvo de camarón. Pero esto, pero esta receta nos decías de por ahí de 1930 del siglo XX. Ahorita, ¿cómo encontrarías ese ingrediente? Aguautle hay siempre. Sí, siempre. Ya cada vez está más promocionado. No en cualquier mercado. Puede ser en La Merced, que es un lugar maravilloso, o puede ser en San Juan. Bueno, claro, es que si ustedes se imaginan cómo recolectar los huevecillos de un mosco que se quedan pegados en un zacate, quitas el zacate de la zanja, lo secas, lo sacudes y va cayendo esa arenita. Bueno, pues sí, un botecito como de 150 gramos por ahí, cuesta 250 pesos, es caro, pero es una maravilla comérselo y utilizarlo, porque te habla de historia de nuestra nutrición en México. Pero bueno, hablando de la noche buena, la cena, bueno, los romeritos con mole que casi se usan más que nada en el centro. A mí se me hace que en la casa de los Gortari, el tío Yuri es el que siempre gana la justa de los platillos. Pero te lo puedo firmar ahorita. Oye, Yuri, mucha gente va a querer acercarse a ti. ¿Tienes redes sociales que nos puedas compartir, por favor? Sí, bueno, mi Facebook es, pues, como yo soy gente seria, mi nombre, luego le ponen que si fifí, que si no sé qué, y es un chango horrendo. O, este, de foto de perfil ponen la foto de su perro, una vez una amiga dice, ¿qué no me reconoces? Pues no, yo veo un perro precioso, pero era un perro, pues cómo te voy a reconocer. Entonces, tal cual, Yuri de Gortari. Yuri de Gortari. Tenemos en la escuela el Facebook, Escuela de Gastronomía Mexicana. Y tenemos Twitter, el mío es arroba Yuri Edmundo. Y el de la escuela, arroba Esgamex. Esas son nuestras redes sociales, básicamente. Pues, Yuri de Gortari, jefe de cocina, reconocido cocinero y director de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Qué placer platicar contigo de todos estos platillos y toda esta tradición navideña en nuestro país. Gracias, Yuri. Yo estoy encantado. Feliz Navidad. Felicidades. 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 Gracias.